¿Y qué pasa, fanboys de Sony Yoroines, sandwichera, PS4.5 perdedores? Madre mía, amigos, madre mía, amigos, esto de Microsoft es increíble, amigos. Esto de Phil Anaconda Spencer es increíble, amigos. Nuestro tito Phil Anaconda Spencer se ha propuesto exterminar a todas las cucarachas de Sony de la faz de la Tierra y, amigos, va por todas, amigos, va por todas. Atentos, amigos, porque Microsoft y CD Projekt, ¿vale?, la creadora de posiblemente el mejor videojuego de este año 2020, Cyberpunk 2077. Sí, amigos, desde el mismo día de lanzamiento que se lance este videojuego estará en el Xbox Game Pass. Algo extraordinario, amigos, algo impresionante, algo que jamás antes habíamos visto en un videojuego multiplataforma, ¿vale? Sabemos que a día de hoy los juegos exclusivos, ¿vale?, del Xbox Game Studios, todos, todos, repito, todos, todos, desde el mismo día uno de lanzamiento los tenemos en la plataforma del Xbox Game Pass, pero Microsoft sabe que este videojuego va a marcar un antes y un después y lo quieren su suscripción, lo quieren el Xbox Game Pass, amigos, desde el mismo día uno de lanzamiento. Mientras que nosotros, los usuarios de las consolas de Xbox con el Xbox Game Pass, no vamos a tener que pagar absolutamente nada para disfrutar de uno de los mejores videojuegos de la década, o mejor dicho, uno de los mejores videojuegos de la historia, Cyberpunk 2077. Pues bien, amigos, los fanboys de Sony tendrán que pagar sus 70 eurazos para poder disfrutar de este videojuego. Hay la diferencia, fanboys de Sony, hay la diferencia, fanboys de Sony. Mientras que nuestra compañía se lo curra para traernos lo mejor de lo mejor de lo mejor para nosotros, vosotros, mientras, tenéis que ir pagando y pagando y pagando para poder disfrutar de los videojuegos. O sea, realmente, no entiendo aún cómo los fanboys de Sony no se dan cuenta, ¿Cómo no os dais cuenta? En serio, quitaros ya la venda de los ojos, quitaros ya la venda de los ojos. No cometáis el mismo error que habéis cometido en esta generación. No volváis a comprar una videoconsola de Sony. Repito, no volváis a comprar una videoconsola de Sony. ¿Queréis una compañía que os cuide? Microsoft. ¿Queréis una compañía la cual haga esfuerzos por vosotros? Microsoft. ¿Queréis una compañía la cual nos haga gastar hasta el último céntimo de vuestra cartera? Microsoft. O sea, realmente, ¿queréis una compañía que os haga feliz? Microsoft. ¿Queréis una compañía la cual se preocupe por vosotros? Microsoft. O sea, realmente fanboys de Sony. En serio, hacerme caso. Seréis más felices, en serio. Hacerme caso. Compraros una nueva videoconsola. Compraros la nueva videoconsola de Microsoft. Veréis cómo vais a notar el cambio. Ahora mismo estáis tristes. Estáis recaídos, en serio. Con Microsoft no estaréis contentos, alegres. ¿Por qué? Porque es una compañía la cual, ¿vale? Se esfuerza por vosotros. Es una compañía la cual, pues no busca sacaros hasta el último céntimo, en serio. Realmente, sinceramente, os lo digo de corazón, en serio. La mejor opción, la opción la cual no te vas a llevar disgustos. La opción la cual vas a estar mega contento. Esa es Microsoft, amigos. Esa es Microsoft. Esa es la compañía la cual tenéis que apostar en la próxima Next Gen. No volváis a caer en las trampas de Sony. No volváis a caer en las garras de Sony. Realmente, si queréis ser felices, ya sabéis. Microsoft y sus videoconsolas. Y tendréis, por ejemplo, Cyberpunk 2077 en el Xbox Game Pass sin tener que pagar ningún céntimo más, señores. Ningún céntimo más. Con Sony vais a tener que estar pagando por todo, amigos. Vais a tener que estar pagando por todo. Y bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like. Compartir el vídeo para que toda la comunidad se entere de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece este gran gesto por parte de Phil Anaconda Spencer. Sinceramente, es algo extraordinario. Suscríbete para mucho más. Activa la campanita. Y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sony Yoroi en el sándwich de la PS4.5 perdedores. Adiós.